Valoramos lo que se hizo, no solamente se agradece, sino se valora porque sabemos en el momento que fue, en la fecha que fue, a 10 minutos de chocar las copas con la familia y bueno, ellos dejaron todo y bueno, era lo mínimo que nosotros podríamos hacer desde nuestro humilde punto de vista. En el mediodía del jueves cuando las autoridades de la empresa nos citaron al personal para formalmente darnos la explicación de la causa y bueno, qué pasos a seguir y en ese momento sale Mati Camarón, vestido de bomberos de la planta y fue automático la respuesta de todo el mundo aplaudiéndolo y creo que ahí surgió un poco de nosotros en el sentir que, bueno, creo que más allá de Matías que en ese momento representaba toda la labor de los bomberos de la CERES y de la zona que estuvieron más de 20 horas involucrados en el accidente, creo que era merecido hacerlo un poco más formal y abrirle un poco el abanico a todo el pueblo. Es transversal a los empleados, a la gente del pueblo, particularmente, como dice Carlos, la aparición de Matías vestido, lo vimos el 31 de la noche, lo vimos el primero, nada, y que la gente sola responda con un fuerte aplauso que no termina, que es largo, que te da cuenta del agradecimiento, bueno, ahí salió todo. Y sí, es triste, es triste ver la planta que amamos, que queremos, que luchamos, que la mantenemos y que cada uno de ahí trae lo suyo para su familia, es triste verla así. Realmente mi primera experiencia en una planta, así en un trabajo formal y hace 7 años que estoy, y no sé si pasa en otros lugares, por eso no quiero pecar de arrogante, por lo cual creo que se siente un poco en sentido de pertenencia, vaya la redundancia, en donde el trabajo, las comodidades de trabajo, con la calidez que se trabaja, con todo lo que te brinda la empresa, creo que el personal eso lo siente, con este abrazo simbólico que surgió, como te dije anteriormente, pero que realmente surgió de todos nosotros y de muy adentro porque lo sentimos. Yo recién llego a la planta y veo que ellos están presentes, que recorren la planta, el presidente, la gente que está encargada de manejar esto, está al pendiente, a mí eso me da un poco de tranquilidad. La empresa siempre nos trata como familia, imaginate que nos lavan hasta la ropa, nos sirven la comida, es un hogar, ahí adentro era un hogar para todos. La incertidumbre ronda, pero bueno, este tipo de acontecimientos creo que dan un poco de tranquilidad, vemos, como bien manifiesta Carlos, que la empresa está presente, nosotros tomamos con mucho valor que nos hayan citado al día siguiente, hayan establecido una respuesta que obviamente nosotros no esperábamos más que eso porque era muy reciente. La verdad que la empresa a nosotros nunca nos dejó en banda, todo el tiempo estuvo arriba del personal, eso se mama, eso se ve, todo el personal entiende que la empresa está muy arriba de todos nosotros, eso nos da muchísima tranquilidad y bueno, esperemos que el tiempo pase rápido, sabemos que no va a ser sencillo, pero tenemos la confianza, no la certeza, pero sí la confianza de que Cabañas se va a poner de pie y que bueno, todos nosotros vamos a tener nuevamente la fuente laboral.